A propósito de este tema, representantes de Vitalogit esperan que la empresa de aseo de Bucaramanga les pague una indemnización al no adjudicarles el contrato de basuras como lo denunció el diputado. Carlos Cárdenas, ¿cómo va esta demanda? Buenas tardes, pues antes de llegar a la demanda, directivos de Vitalogit quieren conciliar con la alcaldía de Bucaramanga y la EMAD por la no adjudicación del contrato de basuras en la capital santandereana. La solicitud de conciliación ya fue instaurada por los representantes de Vitalogit. El objetivo es llegar a un acuerdo con la EMAD que incluya la ejecución del contrato de basuras con nuevas tecnologías. Hemos presentado una solicitud de conciliación. En esa solicitud de conciliación, como su nombre claramente lo indica, lo que esperamos es poder conciliar. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Queremos ejecutar el proyecto. Si por alguna razón... Si no hay conciliación, Vitalogit demandará a la EMAD por una suma que supera los 500 mil millones de pesos. No se llega a la conciliación, pues lógicamente tendremos que entrar dentro de una demanda contra la EMAD porque nosotros hemos actuado y nos hemos ganado en derecho el poder llegar a esa solución. El representante de Vitalogit indicó que sí existió un contrato de corretaje, pero no fue para favorecer la adjudicación del contrato de basuras en la invitación pública que realizó la EMAD. Es cierto que hicimos un contrato de corretaje en el año 2016, pero ese contrato de corretaje se venció en diciembre de 2016 y la invitación pública a la que nosotros estamos hablando arrancó en el mes de febrero de 2017. El contrato fue hecho para que se hiciera legalmente, no para que se hiciera ilegalmente. Nosotros trabajamos dentro de legalidad y no dentro de ilegalidad. Representantes de Vitalogit reiteraron que están interesados en que el contrato de basuras con nuevas tecnologías sea ejecutado aquí en Bucaramanga y se les asigne. Esto es todo por el momento, sigan ustedes en estudio.